Si Oh wait, hey, ve, apárecete El es el Paola se llama Paola Es una de las Sexy Bella El es el que sabe todo Oh Oye habla De las 6 ¿Quién es? Pues ya Pues amas y con todos Gracias a Dios por permitirnos estar Después de una difícil situación que hemos pasado Todos Estar aquí presentes, celebrando un año Más de nuestro amigo Andy Creo que es una bendición No solamente para él, sino para cada uno de nosotros Que estamos aquí presentes Desearle siempre que le digo a él Somos muy amigos y así como amigos Tengo que decirle a las cosas que no nos gusta Y Pero es la verdad Los amigos se dicen Salpados Entonces Dios es de echarle siempre lo mejor De todos los éxitos A tu familia A sus hijos siempre Que Dios los bendiga Y que siga así como artista Y como hombre serpiente que siga creciendo El mayor de los éxitos, ¿no? Que Dios le brinde mucha salud Y muchos años más de vida Después de este 45 Y celebraba unos 10 ¡Oh, oh, 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 oh! De estos 45 días que no hemos conocido Y rolando que ya le toques su vacuna, ¿no? Para que no nos llegue rápido Feliz cumpleaños y festivo bastantes Muchísimas gracias por arriba de las puertas de tus casas siempre A tu senado Muchas, muchas gracias, ¿verdad? Tres puertas hay, uno Dos, tres Y abre la esposa Y abre la esposa Y abre la esposa Y para terminar ¡El amor de su vida! Claro Así lo tuu Una noticia de Román Pero que... ¡Nike! Que tenga la esposa Ya, su ex, por favor Nada, gracias Y agradecer a ustedes por estar presente acá Porque le ha mandado Y el dicho Las personas que realmente son mis amigos Van a aparecer Agradecer a todos A todos, realmente Y espero que les tengan pasado muy bien Y les deseo a ellos Feliz cumpleaños Y que sigan más Las 6 desafílas Y abrir Nuestro ¡Si tours! ¡Era chificación! ¡No! ¡Cabio! ¡Nada es! ¡Nada es! ¡Nada es! ¡Nada es! ¡Nada es! Que hable el hombre Boas Bendiciones Chicos Espero que se hayan divertido Con esta alegría Gracias producción Muchísimas gracias Cayo Lino Muchas bendiciones en ese día Muy especial Para mi también ha sido una sorpresa No mentira Lo tenía planeado Y quería darte una sorpresa No verdad Le dio a mi hijita Vamos en el enemigo Le dio No venía mi hijita La bonita era DJ Porque se iba llevando las cosas Si no había Con los compañeros Pero ha sido algo improvisado Y lo hemos pasado muy bonito Se han divertido El mejor payaso Para mi ciudad No parecido Siempre lo he ponido Sí, pero para contratos Ahí están los requisitos Por el mejor payaso Por el mejor payaso Pero me encanta el trabajo que hace Este es el payaso Es muy educado Es muy educado Con las personas Así De verdad No trabaja haciendo bullying Como me conozco Muchos payasos Es espectacular ¿Alguien más? Nadie más, no? Que siga la fiesta No, ya yo Por supuesto Apaguen las luces Por favor DJ Que comience la locura Voy a ti Yo que año No creo que consulte Si No Tienes Gracias por ver el video